Y si se deja bañar o se deja mojar, no voy a meter adentro. Hay mucho frío, hay mucho frío. Yo, mira, si he aguantado frío allá en Cuba. A ver, no queremos comparar Sarasota con Camajoní. Una de las cosas que llaman la atención de este lugar... Mira, 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 mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Me ha dado tan maní! ¡Mira, mira! 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 Una estatua que, por supuesto, esta, según he estado leyendo, es la réplica. La verdadera está en un museo. No me preguntes en dónde. Averígualo por tu cuenta. No tengo idea. Y, verdaderamente, esta réplica fue creada cuando en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pues, un soldado que vino de la guerra, pues, llegó acá y se besó con esta enfermera. Que muchos dicen que era su esposa, otros dicen que fue un beso muy casual, otros dicen que fue, sencillamente, el beso de la emoción del momento de haber llegado acá a Tierra de Libertad. Nadie sabe, en concreto, cuál es la fábula exacta. Hay muchas cosas que se dicen, pero, bueno, esto está centrado acá, en la Marina de Sarasota, en este lugar, que por allá pueden ver los barcos. Ahora les voy a estar mostrando desde la altura, ¿no? Desde un poquito más alto, para que tengan un poco de perspectiva acá. Esto es todo un parque increíblemente grande que hay por acá, y, pues, ahí pueden ver todo lo que es el Downtown de Sarasota, que no es muy grande. Es un Downtown pequeño, es un Downtown bastante pequeñito, diría yo. No sé cuántos edificios tendrá, pero son bastante poquitos por acá. Ahora vamos para enseñarles un poquito sobre dónde están los botes, exactamente. Vamos para allá. La, verdaderamente, no lo vi por videos, chanlática. Se ve más chiquita, ¿eh? Se ve más chiquita. En los videos se ve más chiquita. Súper, súper grande. Mira, en fotos se ve más chiquita también. En fotos también se ve más chiquita, ¿eh? Sí. Mira eso. Mmm. Guau. Hay que hacernos la foto ahí, hay que hacernos la foto ahí. Así que nada, miren eso. Eso mismo. Pero, mira, era un militar. ¿Viste? Un militar, claro. Teníamos dos rayitas de esas triangulares. Un marino, en realidad era un marino. Era un marino, sí. Un marino, pero tiene la aguilita esa de, ¿cómo se llama esto? De... ¿De qué? Ahora se me perdí el nombre de qué... Bueno, acá hay botes que puedes coger y hacen como el tour por la bahía. Nosotros no vamos a hacer eso ahora mismo. Mmm, qué bien juntan sus huesos. Qué bien juntan sus huesos. Nosotros no vamos a hacer eso ahora mismo. Pero mira, ahí viene un grupo de personas que hicieron este tour ahora mismo. ¿Está profundo eso? Sí, el agua parece bastante profunda. Alta. Esta es la marina de acá, de Sarasota. ¿Viste qué rico? Ni hace bulla. Claro, porque va suavecito, es para eso. Mamá está experimentando por allá por los muelles ya. Oye, se ve genial esto. Sí. No sé por qué para el cubano siempre ponerse en un muelle siente que está haciendo algo malo, ¿eh? ¿No te das cuenta? Sientes que estás haciendo algo mal hecho. Como que te van a rebañar. En cualquier momento. O a rebañarlo a otra cosa. ¿Tú sabes? Porque verdaderamente, eso nos pasa muchísimo. Ajá. A lo mejor, en este mismo lugar que pusieron la estatua, a lo mejor aquí llegó el marino. Ah, no. En realidad eso pasó en Nueva York. Ese beso de esa estatua, eso pasó en Nueva York. No veo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Uy. Eso no fue aquí. Aquí es una réplica. Eso que tú ves ahí, es una réplica donada, creo, por un... Artista. No me acuerdo ahora mismo. Déjenme en los comentarios por quién es donada esa estatua que está ahí. Recuerden que yo no quiero hacerme que me lo sé todo, pero más o menos les voy buscando tips de los lugares. Más o menos, estudiando un poco, porque somos nuevos acá. Para nada. Un secreto. Que somos nuevos acá y no queremos engañar a nadie haciéndonos, pues, los que no sabemos todo. Porque todo está en internet. Así que déjenme en los comentarios. También déjame en los comentarios si a ti te pasó algo igual o parecido cuando llegaste recién a este gran país. Donde llegar a una marina era sentirte cohibido. Sentirte como que estabas haciendo algo mal. Sentirte que en algún momento pues iba a venir alguien y te iba a regañar. Déjame saber eso en los comentarios. Hablamos que allá no te podías acercar ni a los barcos. No, allá es prohibido totalmente. Vamos. No, mire, como tiene... ¿Qué no es prohibido allá? ¿Qué no es prohibido allá, eh? Así mismo es. ¿Qué es esto? ¿Viste? Todo esto es hecho con concha, ¿viste? Con concha es de mar. ¿Viste? ¿Se ven lo diga? Todo es hecho con concha. Sí. Cogieron concha, fundieron. ¿Viste? Increíble. ¿Eh? Me parece de granito. Hay muchos años de historia ahí. Fundieron la piedra. Fundieron la piedra con eso. ¿Lo viste? Hello. Hello. Acá todo el mundo te saluda. Todo el mundo tiene... ¿Sabes? No, por lo menos me dicen la palabra esencial. Hello. Hello. Acá todo el mundo te saluda. Es como muy... Hay mucha cultura en ese aspecto. Yo diría que cien mil veces más que en Miami, cien mil veces más que en cualquier lado. Hoy te voy a decir algo. No te separes de este vídeo porque vamos a ir hasta la playa número uno en este vídeo de acá, de la Florida, del estado de la Florida. La playa número uno. Dicho por muchísimos, muchísimos, no sé, personas de estas instituciones que miden el valor de la playa por la fineza de la arena, por el color del agua, por qué sé yo. Por tantas cosas. No cuentan nada. Ya vamos. Ya vamos. Si se deja bañar o se deja mojar, me voy a meter adentro. Hay mucho frío. Hay mucho frío. Hay mucho frío. No importa. Yo mira, si he aguantado fríos allá en Cuba. Ajá. Hay frío hoy, papá. Hay en Cuba. Mira, me voy a meter así hasta la práctica y voy a coger unas cuantas caracolas. Bueno, pues nada. Nos vamos rápido a enseñarles un poquitico de acá, de vista aérea, y pues nos fuimos para la playa. Seguimos y les mostramos un poquito también de downtown y de nuestra experiencia por acá. Una foto. Creo que hay un restaurante cubano acá que queremos visitar a ver cómo es el servicio y demás y demás. Porque he visto a otros youtubers que han llegado. Dicen que es bueno. Bueno, pues vamos a buscarlo en el mapa a ver si aparece. Así que nada. Vamos para allá. Seguimos. Seguimos. Bueno, estamos ahora sentados acá en la hierba. La chenetica está viendo cómo se acomoda ahí porque no le gusta mucho la hierba. Le da picazón. Le da picazón. Entonces, imagínatelo. Pero esto está súper rico, señores. Hay una tranquilidad. No se siente tanta bulla de carro. Quiero decirles que, a ver, no es que Miami no me gusta, Miami. Es lindo. ¿Ves? Pero hay mucha bulla de carro de ambulancia. Esto es como más... Más tranquilo. Más tranquilo. Aquí es como más nuestro pueblo. Como decir Camajuaní. Miami es La Habana. Y esto quiere como decir... A ver, no queremos comparar Sarasota con Camajuaní. Ojo. Pero quiero que entiendan que lo que estamos buscando es lo rural. Tranquilidad. Exacto. Tranquilidad. Ahorro también. ¿Sabes? Porque al final estamos buscando bajar un poco. Bajar un poco. Para ver si podemos avanzar en la vida. Exacto. Porque al paso que vamos, no vamos a poder comprarnos aquí ni un caramelo. Así que... Bueno. Nada. Ahora sí ya vamos a enseñarles un poquito más de río. Seguimos. Bueno. Una de las cosas que llama la atención de este lugar es que se dice que es un lugar para personas retiradas. ¿Sabes? Como que Sarasota es como un lugar donde hay muchos retirados en los Estados Unidos que vienen acá. Bueno. Pues ya a retirarse. A estar tranquilo. A estar, ¿sabes? Muy normal. Y te puedes dar cuenta por la gran cantidad de personas mayores que están paseando por acá por el lugar. Que están haciendo sus caminatas. Que están haciendo sus ejercicios. Que se están moviendo por acá. Que están disfrutando de su etapa dorada en la vida. Así que verdaderamente... Oye. ¿Tú sabes que estaba mirando una cosa ahora mismo? Yo estaba viendo el video junto con ustedes ahí. Y me di cuenta que tú no estás suscrito. Vamos, vamos. ¿Qué esperas? Dale. Mira. No tengo ni el reloj aquí en la mano. Voy a coger este. Voy a coger este de hoy. Voy a ver, a ver, a ver. Mira. Está hasta apagado. Por favor. Suscríbete. Dale. Te voy a decir. 5 segundos. ¿Ya te suscribiste? ¿Ya? Seguimos con el video. Gracias. Es increíble. Por ahí están sonando unas campanadas de... No sé. Alguna iglesia o algo. No tengo idea. Pero bueno. Verdaderamente está súper lindo aquí y súper tranquilo. Miren. Lo que les quiero decir. ¿Ves? Casualidad que estoy grabando y hay pocas personas. Pero si se dan cuenta. La mayoría de las personas son mayores que están paseando por acá. También a sus mascotas. Que vienen con sus nietos. ¿Sabes? Súper lindo todo. ¿Sabes? Yo sin palabras. Sin palabras. Vamos a ir ahora para... Vamos a ir para la playa o vamos a ir para allá. Yo no sé. Vamos a ir para algún lado. Por eso estos videos me gustan tanto porque nunca se sabe lo que va a pasar. En estos videos ni yo mismo sé lo que va a ocurrir. Así que por eso te digo siempre. Quédate ahí. ¡Seguimos! Bueno. Vamos a darse las fotos. ¿Vamos a darse las fotos? ¿Se me dedica? ¿Cómo es? ¿Cómo es la cuestión? Ay le miré abajo a la espalda a esa mujer. Qué pena. ¿Cómo es la foto? ¿Así? Así, chico. ¿Así? Bueno, para que no se vaya sin la foto. ¿Qué tiempo pago? ¿Pago? Pa'go. ¿Pago? Para que no se vaya sin la foto ¿eh? ¡Seguimos, Changletero! Bueno, ya nos hicimos la foto icónica acá en este lugar. Creo que es la foto que todo el mundo debe hacerse, por supuesto, si vienes con pareja. Si no, pues bueno. Ni modo. Ni modo que te la vayas a hacer con un extraño. Se la tiró el fotógrafo. El fotógrafo fue el que nos tiró la foto. ¿Sabes? Estamos caminando para adelante porque vemos muchas personas corriendo para acá. Mira como hay bicicletas ahí, mira. ¿Vete a ver si se pueden coger? No, es que se pueden coger, se pueden coger, pero hay que pagarlas. Entonces, nada. Ah, acá hay como una oferta. Que están en inglés, por supuesto. ¿Qué? Dice a las 11 am. Ah, en los barcos, seguro. ¿Será? A vuelta de mi. ¿Tú crees? Bueno, pues vamos, vamos a ir. Y por acá toda la pila de botes que hay. Seguramente son esos mismos botes, ¿no? Los que deben coger para eso. Sí. Deben ser estos mismos. No, estos son lentos, normales. Tienen un solo motor atrás. Esto es para disfrutar la bahía. Y una casita. ¿Viste? Mira, ¿ven? Con aire acondicionado y todo, ¿ven? Como que se renta esa casita, ¿ven? Eso es para pasar un... Eso, bueno, me imagino. Esas casitas son acúlicas, ¿la sabías? No, ahí debe ser donde se rentan los botecitos. ¿No crees? Claro, mi amor, no te van a rentar la casita esa. Ah. Esa casita... Esa casita no va a salir nadando, chancletica. No, si sale. Ya la chancletica se veía nadando en una casita de esa de... Ay, chancletica. ¿Cómo es tú? Está súper lindo esto aquí. Oh, mira qué es esto. Mira. No más... Amor y paz. ¿El restaurante ese? Amor y paz. El símbolo de la paz. Mira, papá, mira. Para el popó de los perros, miren. Ay, mira. ¿Viste? Aquí sí se puede... Llévate tu nabelito. Y echa popó. Esto en Cuba ya se lo hubieran llevado todo para echar el pan en la bodega. Para echar el pan en la bodega. El arroz, el azúcar. Ey, para todos los mandados. Ay, Dios mío. Qué atraso tenemos, por Dios. Bueno, mira qué flora más linda. ¿Viste eso? ¡Guau, qué linda! Qué bonito, ¿eh? ¿Y eso? ¿Esos son de plástico o qué? Ay, que no se pueden coger. Qué bonito. Mirá, no me he visto una ardilla. Bueno, es que están muy pegadas, Marta. Sí, las ardillas no son pegadas. Sí, sí, qué bonito. Vamos a... Vamos a ir al restaurante. Ven. Pero vamos. A ver por aquí qué es esto. Hay un poquito de música aquí adelante. Pero aquí parece que es un restaurante donde puedes comer algo, me imagino. Es una tienda. ¿Una tienda de souvenirs? Sí. Porque trae... Sí, pero hay gente comiendo aquí. Bueno, pues nada. Este pedacito lo pongo sin música porque hay música de fondo. ¿Y eso? No, mira. Aquí vienen la gente, comen. Ay, mira. ¿Viste eso? Aquí estoy como para tirar los botes. ¿Viste? Lo que hay está muy bien. Qué chulería. ¿Viste, papá? Para tirar los botes. Sí. Primero un cartel ahí, un guío. ¿Qué? Oh my God. ¿Qué? ¡Y! Mira. Sí, pero están en el cemento. ¿Los caracoles, todo eso? No, mira. Este está suyo. Y mira este. No, papá. Todo eso está coido con cemento. Ay, yo quería un caracol. Después, después yo te busco uno. Papá. No, que te sacan. Que lo regañan. Ven. Mira que el barco está llegando ahora, ¿eh? Mira que el blanco está suelto. Ahí hay uno como que estaba medio... Mira que el blanco está suelto. Está súper, 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 súper lindo. Mira, vamos a pasar por esta acera, ven. Y aquí puedes venir a comer, ¿sabes? Y ya saca el café. Vienes y comes tu comidita. Echa la marina. Es que la vista es linda, ¿eh? Es que la vista es súper linda. ¿Viste? No, pero eso es de mentirita. Es que la vista es súper linda. Es bello. Es que no te sentarse aquí así. Para la sombrita lo que te toma es un refresco. Vamos a ir hasta el final y después vamos para la playa. Para Siesta. Que según creo está por allá. Siesta está por allá. Bueno, este es el Bayfront Park. Para los que se estarían preguntando todavía qué lugar es este. Acá en Sarasota es el Bayfront Park. Aquí lo tienen. Este lugar está increíble. Verdaderamente. Increíble para esto. Para venir a ver el mar. Para sentarse un rato en la sombra. Aquí hay una sombrita rica en todos lados. ¿Sabes? Hay silla donde sentarte. Uff. Me encanta. Ahí están arreglando como la zona para los niños. Como un parquecito para los niños. Están haciéndole una cerca perimetral parece. Para abrirlo ya. Está súper, súper, súper chévere. Y es lo que te digo. Es como para esto que estamos haciendo en el Atlético. Para relajarse. Para caminar. Relajarse, tú sabes. Por aquí. Para comer y venir a caminar aquí. Para venir a caminar. Hay gente que lo cuena para sacar el perro. Claro, nosotros estamos haciendo el revés. Nosotros estamos haciendo el revés. Estamos caminando antes de comer. Ahorita lo que me da es un mareo. Me quiere que me haga rescue. Ya lo tengo. Ya sin gratis que está mareada ya. Ya vamos ya para. Mira la mata con una blu. De hecho, ahora tenemos que dar tremenda vueltaza. Mira, ahí están marcando los árboles para picarle. Ven, toda la vuelta. Toda la vuelta que hicimos es por allá, 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 por allá. Vienes por aquí. Y salimos por acá. Y ves, dejabas la vuelta y vas directo para... Mira, esto es para las personas que caminan para hacer ejercicio, ¿está? Esto está genial. Es que aquí en Estados Unidos hay mucha cultura de eso. Sí. De caminar. Es para la mañana temprano. Exacto. Vimos a unas señoras mayores ya en bicicleta, caminando. En Cuba hay cultura de caminar, pero para buscarla, para correrla tras las colas. Para correrla. Ay, Dios mío. Mira, ahí tienen las cercas preparadas. Mira eso, mira. Mira ese barco, ¿eh? Con su lanchita atrás enganchado. Dime algo. Dime algo. Te vas en el mes y te vas en la lanchita. Y te vas en tu lanchita. Mira, esto es un balero, ¿eh? ¿Viste qué cosa más linda? Los veleros son grandes. Mira, mamá. Mira cómo tiene esa parte de arriba con púa. ¿Sí? Para que no se la puse un... Pájaro. Sí. Todo eso está lleno de púa. Que seguramente no pinchan los pájaros, ¿no? Pero están como para que sea incómodo. Porque los pájaros se posan ahí, caigan en el bote y los llenan de caquita. De caquimbiri. Lo llenan de cacuti. Cacuide. Ajá. Lo llenan de caquimbiri. Decían que el yate traían como unas piedras adentro que hacían que el yate explotara. Eso era antiguamente los barcos. Eso se llamaba el leso de explotación. No. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, no sé. Ahora no me acuerdo, pero era para centrar que el barco se mantuviera centrado. Sí. Creo que se llamaban piedras de lastre. Déjenme en los comentarios eso, ahora que el niño me preguntó. Las piedras que se ponían en los barcos antiguos, en las boletas, en las cosangas esas, eran piedras de lastre. Porque yo he estado viendo buzos y casi siempre cuando se encuentra un naufragio antiguo, lo que encuentran es la línea de lastre. La línea de lastre es la línea de piedra porque la madera ya se pudrió y se fue. Y lo único que queda es la piedra. Pero en esa piedra están los tesoros. Los tesoros que traen los barcos, claro. Si el oro no se echa a perder. O sea, el oro no se corroe, no se corrompe, no se oxida. Mira la piedra. Mira una tienda. Ahora vamos a ver. Y la piedra tampoco, pues ¿qué queda? La piedra más todo lo metalito. A buzos, a donde sea. Casi siempre los buzos cuando encuentran una línea de lastre es que hay algo ahí. Voy a bucear. Ahí la tienda donde se metió. ¿Subió? Ah, mírala en el árbol. Y ahora, ¿y ahora con qué? Mira, va subiendo, mira. Mira, 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 mira. Ay, mira ahí. Mira, mira. Cuidado que no te salte. Uy, Dios. ¿Viste eso? Cuidado que salta. Bueno, para mí, para mí es que no salte. Me lo quita. Mira como quiere oler la cámara. Porque, porque está viendo que yo estoy aquí. Con, seguramente para darle comida. Va a saltar. Es mancita, ¿viste? Sí. Una nene. ¡Qué linda! ¿Mancita, mancita? Más, si tuvieras pan. ¿Tú no tienes nada ahí? ¿A ti que tiene nada? No. Ah, con eso ya viene al momento. Eso es lo que ella está buscando. Mira atrás, y mira. ¿Tú ves aquí está mancito? Parece que estás acostumbrada a ver gente. No camine, no camine, no camine, no camine. 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 ¿Aquí hay otra? Sí. Sí. Mira, encontró un maní. ¡Mira, se lo llevó! ¿Y aquí ella está comiendo? Un maní también. Mira, es rica, ¿eh? Aquí hay un maní. Increíble. ¿Hay maní aquí? Ah, ya son personas que le han traído maní. Mamá, ¿tú no le ves la cola así como transparente? Mira, 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 mira. ¿No le gusta el maní? Sí, pero parece que este no está muy bueno, mira. Mira ahí, mira. Ese maní parece que no está bueno. ¿Viste cómo vino? Pero me la olió y todo. Olió el manícito. Ay, si yo tuviera algo para darle. En la carro yo tenía galletas. Ah, sí, pero... Otro día venimos. Tiene que ser comida natural. Sí. Tiene que ser comida natural. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.